antes de que empiece solitario wow, la base con la voz de solitario va a ser harto contraste he compuesto tantos textos de los versos un sicario llegué sembrando la guerra pero no encontré adversario he subido más alto que esos que están sobre escenarios y he llenado más he compuesto tantos textos de los versos un sicario llegué sembrando la guerra pero no encontré adversario he subido más alto que esos que están sobre escenarios y he llenado más almas que salas siendo solitario la vida no me ha devuelto aún esta inversión de tiempo pero un vacío orgullo me embriaga cuando contemplo como sobre tantas ruinas erigí el más santo templo empecé siendo un villano y acabé siendo un ejemplo esto lo hago por mi vida, por mi herida, por mis muertos por todo lo que me debo en forma de buenos momentos demasiado cuervo hambriento buscando dejarte tuerto me robaron mi dinero pero nunca mi talento he forjado un imperio entre... que locura wow 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 estoy impresionado como sobre tantas ruinas erigí el más santo templo empecé siendo un villano y acabé siendo un ejemplo esto lo hago por mi vida, por mi herida, por mis muertos por todo lo que me debo en forma de buenos momentos demasiado cuervo hambriento buscando dejarte tuerto me robaron mi dinero pero nunca mi talento he forjado un imperio eso será porque le estaban robando de verdad plata con los temas cuando lo están subiendo a spotify creo que solitario se quejó de que estaban ganando plata con su música y estaba en todo el derecho y que bueno que lo digan en un tema que será más escuchado todavía entre virtud y sentimiento mi cara es un misterio y cada pista un nuevo lienzo que pienso cuando escribo en nada tan solo siento es que acaso hay testigos de que lo que digo miento caminé por el desierto de la fría soledad he pasado por pasados que no quiero recordar he perdido hasta cansarme wow creo que este tema de solitario es un gran cambio realmente pero un cambio para bien que se va a seguir así no sé creo que es más suave lo que viene siendo la profundidad pero creo que le da más recursos para sacar más temazos increíble espero que sea así hasta decidir ganar me he pelado los nudillos y he llorado hasta sangrar pero nunca más no me juré que nunca más fui el número uno en representarme desnudo mis letras se incomodaban hasta el que iba de crudo les juro por mi vida que lo que escribí fue puro que he dicho menos mentiras de las que diría un mudo ya no estoy bastante fuera de esa esfera negativa sin embargo aquellos días todavía me motivan pensaban que si me curaba este don se iba y después de haberlo hecho como no quieren que escriba mi historia es improbable la verdad nos esquiva dejé de escribir un año y continúo estando arriba no 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 Porque solo hay una forma de perder Y no aprendiendo de una derrota Solo hoy es cuando el error se hace error O la derrota un cambio Mi historia es imborrable, la verdad no se esquiva Dejé de escribir un año y continúo estando arriba No me hicieron falta vídeos para llamar la atención Porque cada vez que hablaba me sacaba el corazón Mi historia es imborrable, la verdad no se esquiva Dejé de escribir un año y continúo estando arriba No me hicieron falta vídeos para llamar la atención Porque cada vez que hablaba me sacaba el corazón Increíble Estoy súper impresionado Realmente súper impresionado Wow No, 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 no Otro nivel Lo voy a escribir acá Viste, sé todo lo que es importante Pero aunque nadie lo vea Pero Le tengo que poner No, perdón Increíble No, no, no